Muy buenas y bienvenidos una vez más a mi canal El otro día mientras estaba en la playa Llegaron las ansiadas entradas de Tomorrowland Pero hasta ayer no pude ir a recogerlas Así que hoy llevo toda la mañana Pues leyendo un poco la información que trae la entrada He activado mi pulsera también Y bueno, también he estado bastante rato Intentando descifrar algunos códigos Algunos códigos y secretos que contiene la caja Y bueno, como no me quiero demorar mucho Aquí os dejo el unboxing de las entradas para Tomorrowland 2018 Pues aquí tenéis como vienen las entradas de Tomorrowland 2018 Y bueno, este año vienen en una caja de tamaño medio Y aquí a simple vista en la carcasa de la caja Aparecen unas coordenadas que bien podrían ser de la ubicación exacta Donde se encuentra el festival O bien de cualquier otra cosa misteriosa Que como ya sabemos en Tomorrowland todo es misterio y magia Y bien si os fijáis aquí en la parte superior de la carcasa Y en la parte inferior Aparecen como una especie de escamas O no sé, algo por el estilo Que guarda relación con estas letras que vienen ahí Que más adelante veremos lo que realmente significan Una vez que destapamos la caja Que quitamos la carcasa Podemos encontrarnos el famoso caballito de mar Que creo que va a tener una enorme importancia en esta edición Y bueno, como he dicho antes En la parte superior e inferior Aparecen esas letras que guardan cierto misterio Y en la parte trasera Aparece el logo de Tomorrowland con su lema Lo primero que nos encontramos al abrir la caja Es el logo de esta edición De Story of Planaxis Que es como una especie de caracola Así, un poco extraña Y bueno, lo que nos viene como digamos de regalo en esta edición Es este caballito de mar Que es como una especie de amuleto Bueno, de amuleto que estuve esta mañana un poco investigando Y es un silbato Y bueno, aquí os traigo la prueba Para que veáis que realmente es un silbato Además suena muy fuerte Si os fijáis también El caballito de mar Tiene en el centro el logo de Tomorrowland Y tiene también como unas gemas O unas piedras preciosas Piedras preciosas Bueno, como he dicho Piedras preciosas De color verde y azul Ya una vez que hemos destapado la caja Y hemos visto el caballito de mar Este que nos trae que es maravilloso Lo que nos vamos a encontrar es el proyecto explicativo E informativo Que trae todos los años la entrada Donde como podéis ver Vienen este año una especie de dibujos De calamares Caballitos de mar y demás Aquí viene un texto Donde te dice Bueno Que ya falta menos para que llegue el día Donde se descubra la nueva aventura de Tomorrowland Y bueno La parte de atrás Sigue habiendo dibujos Fantásticos Y vienen Digamos que vienen los pasos a seguir Para activar tu pulsera Y por fin Una vez que quitamos el proyecto explicativo Lo que nos vamos a encontrar Es la valiosa La valiosa pulsera Que realmente es lo más importante de la entrada Y bueno Aquí podéis ver que pone MG Eso significa el tipo de paquete Que uno ha escogido en el Global Journey Que en mi caso se llama Magnificent Green Y bueno Esto que tenéis aquí en medio Es lo que me va a servir Para comprar cosas en Tomorrowland Para entrar a Tomorrowland y demás Y bueno Para que veáis como queda La pulsera en si Es una pulsera de cuero Es maravillosa Yo la veo maravillosa Y justo aquí detrás Lo que pasa es que no os lo voy a enseñar Vienen los códigos de activación de la pulsera Y también viene el fin de semana Viene como marcado el fin de semana Al que tú perteneces El que tú has escogido Y sí, bueno La pulsera es increíble En mi opinión Bueno La entrada en sí Es La verdad que es Muy bonita Y demás Pero me extrañaba a mí Que Que hombre Que tomó Roland No le diera Ese toque De misterio A sus entradas El año pasado Si Si habéis visto Y demás Era una Una maravillosa Caja de música Y Y bueno Era un poco extraño Que 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 los creadores De Tomó Roland No le dieran ese toque De misterio A A la entrada De este año Así que bueno Estuve Estuve observando Indagando esta mañana La La entrada Y Y Y Conseguí descifrar Un mensaje Oculto Que 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 Tiene Y Que Como os he dicho antes Tiene que ver Con Con Estas Con estas letras Que Aparecen ahí Y bueno El El secreto O el código Digamos Que Que Guarda este año La La entrada Está En En Saber Mover Las Las escamas Que Bueno Yo les he dicho Escama Porque Me parecen Unas Unas Escamas Es mover Las Escamas Y Buscar Como palabras Que en este caso El mensaje Que Que tenemos aquí Como podéis ver Es Follow Muevemos Un poquito Para el lado Pone Follow The Ocean Y un poquito Más Follow The Ocean Current Que Significa Así como Sigue La Corriente Del Océano Y bueno En la parte De atrás También También Hay un mensaje Que Que Bueno Es Poner Ahí Podéis ver Planaxis Planaxis Aquí pone Planaxis Hour Y aquí tenéis Destination Por lo tanto Quiere decir Como Como que Planaxis Es Nuestro destino Así que Bueno La verdad Que a mí Me ha gustado Mucho Este toque De De Misterio Hombre Que Que A simple vista Yo Creía que No Iba a tener Y Y bueno Como digo Siempre No olvidéis Suscribiros A mi canal Compartir Mi vídeo Al igual Que si tenéis Alguna duda O Me queréis Preguntar Cualquier cosa Dejadme Un comentario Aquí O En mis redes sociales Y nada También quería Recordaros Que estamos A menos De un mes De que Empiece El festival Y bueno Voy a ir Super preparado Con Varias cámaras Para hacer Un mega Aftermovie Que probablemente Lo dividiré En Grandes vídeos De Al menos Media hora Cada vídeo Por día O por cada dos días No sé aún Y al igual En mis redes sociales Estaré En todo momento Subiendo fotos Y vídeos Para que realmente Veáis Lo que Lo que es Tumorulón Desde dentro Así que nada Un saludo Y hasta la próxima Aplausos Aplausos Aplausos